Buenas noches Giselle, así es, se recuperó la calma, terminó hace minutos nada más esa asamblea que estuvo a punto de no celebrarse por los disturbios que estaban sucediendo en la puerta del sindicato, donde hubo personas agredidas, también la puerta de blindes del propio sindicato rota y donde tuvo que intervenir la policía, la guardia de infantería para calmar un poco los ánimos entre la oposición y entre los oficialistas. Terminó hace minutos, como te decía, ya está abierta la calle al tránsito, ya no está cortada por la policía como estuvo hasta hace unos minutos nada más y desde casi pasado el mediodía, pero vamos a saber qué es lo que pasó porque parece que finalmente no entró parte de la oposición que era la que estaba exigiendo entrar y que según ellos, según nos comentaban en las notas que hacíamos con David Sánchez, el supuesto candidato opositor para las elecciones de junio, querían asegurarse la entrada a esta asamblea. Muy buenas noches, estamos con Yamile Baclini, que es dirigente del sindicato municipal. ¿Qué es lo que pasó exactamente en la asamblea? Buenas noches, lo que pasó fue que evidentemente la cantidad de gente que vino, que ellos querían ingresar, no eran municipales y evidentemente por eso eso solo después de concentraron, hemos sufrido realmente nosotros un montón de hechos de violencia, de intimidación, de amenazas. Aquí han venido con bombas de estruendo, con clavos, han tirado gas lacrimógeno, han usado gas pimienta. ¿Qué tipo de heridas tenían los agredidos? La verdad es que muchas personas golpeadas, 11 confirmadas tenemos, heridas en la espalda, en las piernas, otros golpes de puño en la cara, en los ojos por el tema de los gases. La verdad es que es terrible, nosotros no estamos acostumbrados a padecer este tipo de situaciones, nosotros queremos garantizar la democracia sindical, queremos libertad sindical. Nosotros lo que queríamos justamente es hacer una asamblea de modo pacífico, que se ordene para poder transmitirla, transcurrirla de forma pacífica y que todos puedan participar. ¿Cuál fue el resultado de esa asamblea? Actualmente se logró elegir la junta electoral, que es lo que ellos evidentemente estaban queriendo evitar que se haga. Acá hay que decir una realidad, que ellos quisieron sembrar el miedo, quisieron sembrar el pánico, esto me hace acordar a otras épocas, en donde vienen y por medio de intimidación y de violencia quieren tomar un sindicato, una institución que realmente fue defendida hoy por más de 1.500 trabajadores municipales que se hicieron acá presentes solamente con su cuerpo, con su buena voluntad y su recibo de sueldo, en el que vinieron a votar, vinieron a participar de una elección sindical. ¿Cuál no es la fecha de la elección? La fecha de la elección la va a fijar la junta electoral, que hoy se logró constituir y estimamos que será a mediados de año. Muchas gracias. Sí, Giselle. Almu, ¿y a quién responden entonces? Porque no queda claro muy bien esto, dice la señora Baclini, que estas personas no son parte del sindicato municipal y por otro lado que querían evitar que se lleve adelante la asamblea y el ejercicio de la democracia en el marco de este sindicato y en el marco de esta asamblea. ¿A quién responde esta gente entonces? Bueno, como se veía en las imágenes, Giselle todavía en la remera donde ponía David Sánchez candidato, como candidato a secretario general del sindicato de municipales, pero denunciaron muchos de los empleados municipales que vinieron a la asamblea que la mayoría de los que estaban en la calle no eran empleados. ¿Es así? ¿No pertenecían al sindicato? Así es, por eso evidentemente al momento de que la policía pide los recibos de sueldo para poder ingresar, ellos evidentemente se desconcentran porque no pueden ingresar al no ser afiliados ni siquiera empleados municipales. ¿Y quiénes eran? No lo sabemos. Estimamos que a través de las filmaciones se va a poder dilucidar, pero creemos que pertenecientes a diferentes barras bravas de nuestra ciudad. ¿Ya hicieron la denuncia ustedes? Estamos haciendo las denuncias correspondientes, sabemos que ustedes y otros medios de nuestra ciudad han filmado lo sucedido y queremos que se llegue hasta las últimas consecuencias, vamos a tomar las medidas legales correspondientes. Muchas gracias. Hay la respuesta y la denuncia también hecha desde este mediodía en fiscalía después de las agresiones que sufrieron algunos empleados de acá del sindicato y también empleados municipales que querían acceder a la asamblea. Claro, y el temor de los vecinos que estaban ahí en la zona y no entendían qué era lo que pasaba, circulaban con los autos y escuchaban estos disparos al aire que tuvo que emitir la policía, evidentemente para tratar de controlar la situación. Bueno, ahora la justicia tendrá la última palabra. Afortunadamente, Almus se recuperó la paz y la armonía en ese lugar. Muchas gracias. Gracias, volvemos.